Hola a todos, mi nombre es Magalina Valessi, soy cocinera y hoy les voy a enseñar a hacer hamburguesas de lentejas y arroz. Para la receta del día de hoy vamos a necesitar dos tazas de arroz cocido, si está un poquito pasado mucho mejor. Dos tazas de lentejas también, un poquito pasadas es ideal. Dos zanahorias ralladas, yo en este caso rallé unas un poquito más gruesas y unas un poquito más finas. Un diente de ajo picado. Condimentos como orégano, ají molido, pimentón, especies surtidas, un poco de sal, pimienta y dos huevos. Vamos a amasar con bastante ganas para incorporar bien todos los ingredientes y que nos quede una pasta homogénea. Una vez que tenemos la mezcla vamos a agarrar con nuestra mano un poquito, no queda muy duro, queda un poco blando, vamos a tratarla con mucho amor. Formamos una hamburguesa más o menos del tamaño que queremos y vamos a pasar por pan rallado. Las tratamos con mucho cariño de un lado del otro y vamos reservando hasta el momento de cocinarlas. Y para terminar estas ricas hamburguesas vamos a poner un poquito de aceite en un sartén, podríamos también cocinarlas al horno y con mucho cuidado vamos poniendo de a una las hamburguesas en nuestro sartén. Cocinamos de un lado del otro y para finalizar vamos a emplatar con una rica ensalada. Espero les haya gustado esta receta, nos vemos la próxima.